Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pimienta. Tenemos pimienta de tres colores acá. Luca, ¿me puede ayudar, por favor? ¿Mole pimienta? Sí. Y vamos a tomar entonces, ponemos por abajo el hilo, vamos a hacer un pequeño nudo acá adelante, hacemos un círculo, lo ponemos bajo el trozo y jalamos. Azúcar rubia, aceite de oliva y la pimienta. Y vamos como a masajear, a embetunar, a presionar y permitir que todo eso se pegue en toda la pieza de filete. Y así nos vamos al horno, a 200 grados. Si te gusta la carne roja a punto, en 40 minutos estás bien. Si la quieres un poco más cocida, la dejas unos minutos más. Mientras nuestra carne, nuestro filete en costra de pimienta avanza en el horno, nosotros nos vamos a las papas duquesas de tocino con queso. Papas duquesas. Papas cocidas con piel, luego peladas y molidas. Vamos a cortar chips de tocino. Mientras doramos el tocino, voy a picar cibulé para agregarle también a mis papitas duquesas. Vamos a agregar una yema de huevo, queso rallado, sal. Vamos a poner de a tres, de a cuatro. Vamos a preparar una salsa rápida, fresca. Tengo crema ácida, le voy a agregar mostaza en grano, rabanito picante, un poco de cibulé picado, pimienta y ralladura de naranja. ¡Gracias!